Y tenemos toda la actividad del torneo federal amateur. Amalia tomó la punta del grupo 8, le ganó Esportivo Guzmán por 2 a 1. Amalia hace uso de las instalaciones que tiene. De penal marcaba el primer tanto Juan Cabrera. Aquí el empate transitorio de Esportivo a través de Nahuel Contreras. El partido estaba 1 a 1, pero aquí se gesta una gran jugada que va a terminar con el golazo de Mauricio Bustos. Los enganchó Emirojeda, cedió para Bustos y el Baiano sacó ese latigazo inatajable. Para Abregú, victoria de Amalia por 2 tantos contra 1. El Villero va a visitar al Atlético Concepción en la banda el próximo fin de semana. Y precisamente los Leones Bandeños con el debut de Fernando Robles igualaron en Bellavista 1 a 1. Aquí Edu Acosta de penal en 1 a 0 para los gauchos. Fernando Robles que dirigía el equipo y el empate de los Leones a través de Juan José Martínez. 1 a 1 entonces, un punto que le permite llegar con chances a la clasificación al equipo bandeño. En el sur, victoria agónica de Concepción Fútbol Club ante New York por 1 a 0. El gol lo consiguió Walter Arrieta. Ahí está la definición del partido que pudo haber estado para cualquiera. Y finalmente Deportivo Aguilares dio cuenta de Marapa. Superó con este gol de Leonardo Galván también por la mínima diferencia. Fue por 1 a 0 los goles y el resumen de una nueva fecha aquí en Tucumán del Torneo Federal Amateur.